El mediocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, quiso aclarar sus palabras acerca del acuerdo voluntario alcanzado entre el club merengue y sus jugadores de bajar el sueldo en un 10% si se ha reanudado la liga y de un 20% si ya no regresa definitivamente. Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no lo quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocen es esta. Si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club, veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, comentó el campeón del mundo en Brasil 2014. Cabe señalar que 24 horas antes Kroos había dicho para el podcast SWR Sports que Para dejarlo en claro, el germano hizo un retweet al mensaje del Real Madrid donde se hacía oficial que la Casa Blanca reducía sus gastos para darle forma a la iniciativa de ahorro causada por el coronavirus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.